Saludos de nuevo, continuamos en esta recta final del programa El Mirador y lo hacemos con una invitada de excepción que nos va a adelantar lo que tiene hoy en su programa, en su programa La Levanta, Maite Huguet, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes Maite. Muy buenas tardes Ana, muy buenas tardes Miguel. Bienvenida una vez más aquí a El Mirador. Otro miércoles más, encantada de estar aquí. Ya esto es tradición, ¿eh? Sí, sí, ya no se me olvida más, ¿eh? Eso es, ya aquí ya sabes qué tiene que pasar. Ah, pero se te había olvidado. No, lo que pasa es que tengo la cabeza a las 3 de la tarde y estoy pensando más en lo de la noche que lo de la mañana muchas veces. Entonces, como que las horas se te pasan más rápido de lo que... Y dices, ah, que me toca ahora bajar, entonces bajas corriendo. Demasiado corriendo he bajado, ¿verdad Miguel? Porque ya sabes que somos aquí una hermandad de bulla. Totalmente. Ya se me quedó el otro día, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? Lo de la hermandad de bulla me ha gustado. Y eso que ya sabes que yo soy de negro, ¿no? De negro. Bueno, yo dije yo que yo era más... De negro también. De negro, aunque bueno, me gusta un poco todo, pero de negro. Yo mi bulla os coma los dos, creo yo. Sí, bueno, las cosas... Nunca me creía que diría esto alguna vez, pero bueno, hoy es recurrente las cosas del directo, ya saben ustedes, ¿eh? Eso que se dice. Pues de bulla, ¿no? De pausado y de negro, como usted prefiera, que tenemos esta noche en la levantada. Bueno, por cierto, antes de que se me pase, gran éxito de crítica y público en el debut de la semana pasada, ¿eh? La verdad que sí, que estábamos muy contentos todos por la acogida que tuvo el programa. El hecho del programa nuevo en Onda Cádiz, un programa de cofradías con un aire diferente, yo creo que ha gustado. Obviamente se tiene que ir mejorando, limando cosas y sobre todo dándole más contenido, pero bueno, era el primer programa, era una primera toma de contacto. Yo encantada con mi mesa, que le ha contado un secreto, que me van a matar arriba, pero la mesa pintaba y uno se quedaba pegada. Eso no es verdad. Sí, porque como fue todo tan rápido, pues mis niños y los pobres corrieron por hacer la mesa, la consiguieron hacer, pero por algunos lados, pues uno se quedaba un poquito pegado. Pues te voy a decir, voy a confesarles también una intimidad aquí de la casa y es que, como somos perfeccionistas, el modelo anterior no le terminaba de convencer y se hizo a la bulla, como decimos, otra que desde luego, más allá de la pintura y del fresco, ha quedado... No, no, el plato ha quedado precioso, hay que darle las gracias a todos, a Ángel, a Diego, a todos los que... A Guillermo Bustelo, el maquilador de aquí de la casa. También, que Guillermo el pobre ha trabajado. Guillermo Bustelo, que es un fenómeno. Y la verdad es que en un tiempo récord lo han hecho y con muchísimo cariño, porque yo reconozco que soy bastante pesada en ese sentido y la idea que yo tenía desde el principio la aceptaron, les gustó además y para ganar. Muy elegante, sobre todo elegancia y muy fino, muy acorde con la línea de esta casa y sobre todo ese aire diferente y nuevo. Diferente y además creo que es una mesa que va a servir para que estemos todos los cofrades y no cofrades, que también es importante. De hecho, hoy estrenamos esa mesa para un debate. Ahí, vamos con el menú. Hablo de esta noche, que bueno, hablo de ese debate que va a ser en la segunda parte del programa. Vamos a hablar un poco de la carrera oficial en Cádiz durante todo el año. Creo que los cofrades estamos hablando en diferentes corrillos de la carrera oficial, que si nos gusta, que si no nos gusta, que si es la adecuada, que si tiene que pasar por aquí. Pues personas que han escrito y han hablado mucho sobre este tema, representantes del Consejo e incluso ex-representantes del Consejo de Hermandades que presentaron eso de una propuesta diferente van a estar sentados en esta mesa. O sea, y que cabe esperar porque eso es siempre polémico. Yo creo que con la media hora más o menos que tengo de debate me voy a quedar corta. Media hora de debate. Sí, pero me voy a quedar corta, Ana, lo sé. Lo sé. Bueno, primera entrega. La primera, no, sí, porque tiene que haber más, porque vamos a hablar de la carrera oficial, pero no vamos a hablar de los acoplamientos. Entonces, cuando ya tengamos los acoplamientos y ese itinerario ya oficial de las hermandades, viene otro capítulo, que habrá algunas que estén contentas o no en el horario que al final se ha fijado. Pero bueno, es un programa que tampoco verás, como todos, está abierto a diferentes opiniones. Yo creo que es bueno, además, que diferentes colores y diferentes opiniones y gusto, que para todos los gustos, sobre todo en un tema tan controvertido, Por eso es de acuerdo a las hermandades, con la carrera oficial, ya te digo yo, y los horarios, el acoplamiento. El acoplamiento. El acoplamiento ese ni el de la NASA, vamos. No, no, eso sí que es complicado. Yo ahí, al Consejo de Hermandades, la verdad es que los compadezco porque sufren bastante. Me consta que sufren bastante. Bueno, básicamente, hoy no vamos de acoplamiento, sino de, sencillamente, carrera oficial. Vamos a hablar de la carrera oficial y nos vamos a ir un ratito a Jerez nada más. ¿Un ratito a Jerez? Un ratito a Jerez. Porque vamos a tener también a un capataz de Jerez, a Martín Gómez, a lo mejor no por todos conocidos, pero sí a lo mejor los que estamos en este mundo cofrade, si no suena su nombre, ha sido durante muchos años el capataz del prendimiento de Jerez, también lleva, y ahí te suena, ¿verdad? El prendí. Sí, esta mañana recurrentemente estamos hablando del prendimiento de Jerez. Durante muchos años él ha sido el capataz, también es el capataz actualmente de la patrona de Jerez, de la Virgen de la Merced, y ellos, él, bueno, y con un grupo de gente, entre los que se encuentra nuestro compañero periodista Pepe Vegazo, que además es pregónico de la Semana Santa de Jerez, han organizado un año más un encuentro entre costaleros y cargadores. Este año se incluye la figura de Cádiz, durante estos años no se había puesto en la mesa cómo se cargan los pasos en Cádiz y este fin de semana se celebra en Jerez este encuentro y Martín viene a explicarnos un poco por qué se va a tratar en esta ocasión Cádiz cuando otros años pues no se ha tratado, pero no será lo único. Un hermanamiento Cádiz-Jerez en cuestión de la forma de la carga. Realmente yo creo que va a ser un encuentro muy interesante, la gente parece que la palabra costal le asusta, yo creo que Cádiz tiene su manera de cargar, de hecho los pasos en Cádiz llevan los palos de una manera diferente. Exacto, longitudinales y no... Entonces aquí no hay manera de cargar a costal, aquí se puede cargar o más rápido o menos rápido, o más mecío o menos mecío, pero a costal es imposible. Pero sí es verdad que las cuadrillas trabajan de una manera y de otra y yo creo que a lo mejor viendo cómo cada una trabaja se puede sacar algo bueno para las dos, para las de costal y para las de... O al menos entenderlo, saber de las peculiaridades de cada una. Entonces también es mejorar, es importante. Y aparte, bueno, hay que tener en cuenta que en Jerez no solo se carga a costal, también está la molía, está la molía y también se carga de cargador, o sea, como aquí en Cádiz, que ellos tienen bastantes maneras de... Bueno, ten en cuenta que geográficamente están entre Sevilla y Cádiz, o sea, han cogido un poco de allí, un poco de aquí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Quienes son un poco más extraños en San Lucas que tienen ahí pincho. Quiero explicar un poquito también la diferencia de forma de cargar dentro de la provincia, de la zona de... En Cádiz, sí, porque además San Fernando, que la tenemos aquí al lado, también carga de una manera muy diferente. Yo creo que quizás tenga la manera de cargar más determinada es Cádiz en este caso. Curiosamente, a pesar de las polémicas que siempre hay, pero creo que Cádiz es la que tiene el estilo mucho más definido. Bueno, polémica no debería haber tanto porque cada sitio tiene su estilo y uno no es mejor que otro, simplemente cada lugar, cada sitio, por sus condiciones, incluso geográficas, tiene una forma de cargar diferente. Yo soy de las que pienso, además, que lo importante, que yo creo que muchas veces se nos olvida, es lo que va arriba, que es una imagen sagrada y lo que hay que llevarlo lo más digna posible, sea costal, sea cargándolo... En trono, como en Málaga. O como en trono en Málaga, pero siempre hay que tener en cuenta que lo que se lleva arriba no es, como dicen mucho un muñeco, que yo me río mucho arriba por cuando lo dicen los muñecos, y yo me río, pero yo sé que lo dicen con cariño, pero es una imagen sagrada y a la que la gente le tiene devoción y sobre todo hay que tener un respeto absoluto a la imagen que se lleva arriba. ¿Vais a contar también otro tipo de cosas relacionadas con el mundo cofrade? ¿Vais a tener entrevistas? La tertulia... Atentos, nada más que los dos primeros temas, nada más que con la carrera oficial, el debate sobre la carrera oficial... Ya va sobrado. ...y la forma de carga, bueno, yo creo que eso, apostamos fuerte, ¿eh? Pero yo creo que hay algo que nos interesa, porque además yo he sido la primera sorprendida al investigar un poco. Yo siempre he tenido la duda, no sé si Ana, Miguel, la tenéis, ¿por qué noviembre es el mes de los difuntos? Pues cuéntanoslo. Desde el punto de vista cristiano. Desde el punto de vista cristiano. Claro, porque no... Tradición que además que han cogido yo creo personas que a lo mejor no son creyentes, pero bueno, parece que el mes de noviembre es el mes que se dedica a los difuntos. Tiene una explicación, vamos a dar esa explicación, una explicación obviamente que viene de los orígenes de la iglesia cristiana, y un poco también vamos a dar la parte cofrade, porque los cofrades normalmente dentro de las cofradías se organizan o se celebran una misa de recuerdos de los difuntos, pero hay tres hermandades en Cádiz que celebran sus cultos a los difuntos. Y además también una peculiaridad que pasará también en Cádiz, que las imágenes también se adaptan a ese mes de los difuntos. Sí, sí. Se visten de forma diferente, tienen un aspecto diferente y eso se lo ocurre. Ana se está adelantando al próximo programa y no lo sabe. Y no lo sabe. Tiene información privilegiada. Y no lo sabía. No lo sabía. Es un aspecto que sí conozco del mundo cofrade. Efectivamente, Ana va con la tecla. En el mes de noviembre tú vas a visitar las iglesias y las imágenes tienen una vestimenta... No, no lo he sido, pero es cierto que tengo ese conocimiento... No, y aparte que llaman mucho la atención que cuando entras a una iglesia en esta época del año las veis de negro. Siempre las veis más vestidas de negro. Entonces, eso ya será la semana que viene, Ana, porque realmente en un aspecto muy amplio y quizás hay que tener en cuenta que el telespectador nos está viendo, pero que también llega un momento que, como digo yo, desconecta y hay que mantener ese interés. Hay que decirle, bueno, esta es la primera parte. La segunda parte te la cuento la semana que viene. No, ya hoy ya has dejado ahí en bandeja. Es un tema muy interesante. Porque noviembre, ya dejamos ahí la pregunta, si lo quieren saber, esta noche a partir de las diez y media. A partir de las diez y media. Y, por supuesto, la actualidad, porque Nazaren ha presentado los actos del cuarto centenario de su llegada a Santa María. Y, por supuesto, vamos a hablar de lo que van a hacer el año que viene. 400 años de Nazareno. 400 años no de Nazareno, de su llegada a Santa María. Realmente no se sabe la fecha de fundación. Es que es lo que te iba a preguntar ahora. Sé que en la guerra civil, en la quema que hay de iglesias, entre las cosas que se queman, porque además Santa María fue una de las más damnificadas, se quema el archivo de la hermandad. Entonces, se desconoce bien cuál es el origen, cuál es esa fecha de fundación de la cofradía. Aunque se estima más o menos que, bueno, que el 1600, 1500 deberá rondar, porque además el origen de la cofradía es una cofradía de Nazarenos, que estaba en la iglesia de San Francisco. Pero, bueno, ellos lo que celebran es esa vinculación del Nazareno de Santa María con Santa María. ¿Cuándo llegó a Santa María? Cuando llegó a Santa María, que en el 2016 se celebra 400 años de esa llegada. El Nazareno es de Santa María. Es de Santa María. No se nos ocurra decir otra cosa. No, no, no. De 400 años da para decir ya que es de Santa María. Yo creo que sí, el que no se haya enterado, tiempo ha tenido. La verdad es que en Cádiz mantenemos bastantes cofradías que llevan muchísimos años con vida, que es importante. Bueno, este año también Veracruz celebra su 450 aniversario y está celebrando, de hecho, el año jubilar. O sea, que son 450 años. El Carmen hace un par de años celebraba el 375 aniversario. Pero si tenemos una ciudad de 3.000 años de historia. Con columna celebra el 250 aniversario. O sea, estamos hablando de una riqueza en cofradías y en historias bastante importantes en Cádiz. Bueno, y la de Salesiano, la que sale de Salesiano, que esa es la más joven, ¿no? Esa es la más joven. Mentira. Venga, 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 adelante, corríjame. Te corrijo. La más antigua, la más nueva ahora mismo, es la Hermandad del Buen Pastor, de Trille. Ellos llevaban unos años como asociación dentro de la iglesia del colegio. Salían a la calle, tenían su procesión de alabanza en el mes de mayo, todo. Pero realmente se configuran ya definitivamente como cofradías, si no recuerdo mal, en el 2011. Si no me falla la memoria. Si no que después, alguno me regañe, con toda la razón del mundo, porque estoy hablando un poco de memoria. Pero si no recuerdo mal, en el 2011 es cuando entras en ellos a formar parte además del Consejo de Hermandades. Vaya memoria, ¿eh? Que nadie te riña, porque para eso que no le digan memoria. Memoria yo, memoria mi marido. Eso sí que es cofrade. Ahora que no nos oye. Ahora que no nos oye. Bueno, vamos a un poquito de prisa, Miguel, que son ya... Sí, 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 que se nos ha hecho el tiempo encima. Hay que dar la información. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, insistimos, Maite, diez y media de la noche, la levantada, segunda entrega. ¿Es así? Segunda entrega, vamos a hacer la segunda levantada. Pero esta vez no hay física, ¿eh? Nada. Física y química. Bueno, pues ha sido un placer como siempre. Igualmente. Gracias, Maite. Que siga el éxito, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros vamos a asomarnos a la actualidad. Antes de hacerlo aquí, con las cosas de Cádiz y con los servicios informativos, ya me detengo un segundito para informarles que ha finalizado el asalto policial en París, dos terroristas muertos y siete detenidos. Ya saben que puntualmente le hemos estado informando en la medida de nuestras posibilidades desde aquí. Vamos ahora a enterarnos de qué es lo que se cuece informativamente hablando aquí en nuestra ciudad, con nuestras compañeras, digo bien, en redacción, Fátima Sánchez. ¿Andas por ahí? Hola, Miguel. Andamos por aquí, por la planta de arriba. Mira, precisamente el tema de portada de este avance, la vivienda, que es uno de los temas que más nos preocupa en Cádiz, lo está siguiendo un compañero. Pero bueno, Nacho, te decía, la vivienda nos preocupa en el día de hoy. Se están dando pasos hacia adelante en materia de vivienda en Cádiz. El Ayuntamiento de la Ciudad y la Junta de Andalucía han acordado un plan para su puesta en marcha de forma inmediata. Comienza a andar la mesa tripartita en la que tienen representación las dos instituciones y también los colectivos que tienen responsabilidad en materia social en la ciudad. El acuerdo va a permitir, de momento, la intervención en las dos zonas declaradas de regeneración y rehabilitación urbana pertenecientes al Parque Público de la Junta de Andalucía. Concretamente, 1.039 viviendas del casco histórico se van a ver afectadas y de la barriada de La Paz, con una inversión superior a los 6 millones de euros. En Cádiz está previsto, además, que el próximo Pleno Municipal del día 27 de noviembre, el Pleno Ordinario de este mes, apruebe la creación de la Oficina de Defensa de la Ciudadanía. Un nuevo servicio que nace para la atención a ciudadanos de forma individual o colectivamente. Un servicio que, además, llevan para su debate a pleno todos los grupos políticos del Ayuntamiento, cosa que es digna de destacar. Se trata de una figura que está ya funcionando con éxito en otras ciudades. Ahora se va a implantar por primera vez en la ciudad de Cádiz. La presentan para el visto bueno todos los grupos, como decía, y está encauzada por la mesa de lo social de la plataforma Plan C. En su nombre nos lo cuenta uno de los miembros de la plataforma, José Manuel Esle. El servicio, evidentemente, tiene que tener alguien que, en su momento, se decidirá definiendo el perfil, es decir, alguien de reconocido prestigio en la ciudad, que efectivamente reciba, a través de diferentes medios, como puede ser, lógicamente, también la vía digital, directamente en persona, reciba esas sugerencias, esas quejas, y las contraste con los diferentes servicios que ya existen, que ya funcionan. Es decir, esta oficina no va a suponer un ayuntamiento paralelo. Va a suponer, simple y llanamente, que el vecino, que los colectivos, tengan la posibilidad de tener respuestas a sus demandas. Desde la propia oficina, como se hace desde las oficinas del Defensor del Pueblo, vuelvo con la comparativa, a nivel autonómico, a nivel estatal, lo contrastarán con los diferentes servicios afectados por la demanda que haga el ciudadano, y se le devolverá al ciudadano, lógicamente, la respuesta a lo que pregunta, o se le hará la sugerencia al servicio municipal, para que, efectivamente, mejore ese funcionamiento. Tiene que ser independiente de los colores del propio ayuntamiento, porque, efectivamente, lo que se busca es esa imparcialidad que al propio ayuntamiento, cuando reciba, efectivamente, el informe del defensor, defensora de la ciudadanía, pues, lógicamente, le dé plena garantía de que lo que se está transmitiendo es realmente lo que piensan los ciudadanos, no lo que puedo dulcificar, más o menos, según los intereses. Si hablamos de servicio a la ciudadanía de información ciudadano, hacemos hoy, precisamente, nuestro informativo balance de las consultas realizadas al portal de transparencia del ayuntamiento, un portal que ha recibido más de 11.000 visitas en los 40 primeros días desde su puesta en servicio. Lo más visitado de este portal ha sido el apartado de deuda municipal, y la información sobre los concejales y las noticias en general que se vuelcan en este portal municipal. Hoy ha habido, se está celebrando pleno en la Diputación Provincial. Se ha aprobado por unanimidad del manifiesto en contra de la violencia de género. Además, entre el resto de asuntos se ha dado el visto bueno a la ampliación del crédito de la Diputación de 90 millones de euros con diferentes entidades bancarias. Y en otro orden de cosas, tenemos que hacerles una invitación, porque la Unión de Consumidores ha presentado una campaña llamativa. Cuando menos, presentan visita guiada a las catacumbas del Beaterio. ¿Saben ustedes dónde se encuentran? Pues en la calle Valverde, en el casco histórico. Tenemos unas imágenes en las que apenas les podemos ofrecer lo que nosotros en periodismo llamamos un cebo. Unas imágenes de estas cuevas que se encuentran en el casco histórico y que hoy hemos podido grabar un poquito. Y que solo, bueno, pues como les decíamos, les ofrecen una mínima parte de lo que se puede visitar en esta zona de Cádiz. Y de la mano, la cultura y la historia en el congreso que comienza mañana, el congreso de la asociación Ubisunt, un congreso multidisciplinar de cine e historia, como le decimos. El décimo sexto congreso. Vamos a verlo. El cine como protagonista de la historia y la historia del propio cine son algunos de los asuntos que se tratan en el congreso multidisciplinar de estos días que pone en marcha un año más la asociación cultural Ubisunt. Meta, por un lado, la meta así más académica o más científica, que sería ofrecer trabajos novedosos o puestos al día sobre temas que otros han estudiado. Y para ello hemos contado con profesionales que, vamos, algunos de ellos, de hecho, llevan toda su vida estudiando el tema del cine. A través de ponencias, conferencias y proyecciones, académicos y estudiantes analizan las diferentes líneas de investigación del cine, principalmente su papel como instrumento pedagógico. El encuentro que se celebra en el antiguo Aulario de la Bomba cuenta con la colaboración de la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento. Este no es el único acto que realiza la asociación durante todo el año. Se celebran actividades con el objetivo de difundir trabajos y nuevas investigaciones dentro del campo de la historia. Miguel, estamos pendientes de más asuntos, pero de momento, como avance, ¿vale con esto? Perfecto, más sabremos de todo esto en versión ampliada a partir de las nueve y media contigo y con Nacho. Muchísimas gracias. Así es, saludos, Fátima. Saludos a Fátima y a todos los espectadores decirles que ya concluyó el programa de hoy, se nos echa el tiempo encima, el programa en directo. Las catacumbas hay que verlo, me he quedado yo con la idea de las catacumbas. Todo lo que sea cultura de verdad lo queremos resaltar y eso ha sido un punto muy importante en el día de hoy porque todo lo que sea mostrar Cádiz desde ese lado que no conocemos, fundamental. Nos vamos. Nos vamos, sí. Nos vamos con imágenes, nos dice nuestro compañero, del segundo puente. Sí, tenemos el segundo puente por ahí. Bueno, pues vamos a despedirnos aquí. Mañana ya saben que tienen una nueva cita con el Mirador a partir de las nueve de la mañana. Aquí estaremos hasta mañana. Que lo pasen bien hasta mañana. Chau.